Buenas tardes. A la orden. Señora, haga un favor, vengo a averiguar sobre un derecho de petición que instauré. ¿Ah, sí? No, señor, qué pena, pero yo no lo puedo atender ahorita, mira, todo lo que tengo que hacer. Pero, entonces, ¿cómo hago? ¿Quién me contesta? ¿Quién me puede dar razón? No, pero, 8 mil habitantes y 8 mil problemas, qué pena, señor. Mire, posiblemente usted pueda estar en esto y no lo puedo atender, qué pena, no. Qué pena, señor, pues no lo puedo atender. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué le puedo colaborar? Bien, muchas gracias, hágame un favor, es que yo vengo a averiguar sobre un derecho de petición. Mira, siga. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Don Antonio, ¿usted tiene algún radicado del cual yo pueda consultar? Sí, señora, es el 2014 436 024 2222. Perfecto. Perfecto. Sí, don Antonio, efectivamente usted tiene un radicado acá, un derecho de petición, del cual le ha sido asignado al doctor Hugo Alberto Zamora en la oficina jurídica. Entonces, si usted gusta, vamos y se lo presenta y miramos y le pregunto. Claro que sí. Con mucho gusto. Vamos. Gracias. 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 Gracias.